Hola, buen día. ¿Cómo estás, Danilo? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, a ver, ¿qué solución le encontramos a este tema de los perros que están sueltos ahí en la terminal y que muerden a todo el mundo? Mirá, es complicado, porque los perros, hay tres perros ahí que puntualmente fueron abandonados. Hay alguien que les da de comer, pero no se hace cargo de los perros, ¿viste? O sea, que el gesto es bueno en una parte, digamos. Claro, por una parte es buena, pero por el otro vos lo que haces es erradicar y aumentar la potestad del territorio, aumentar la territorialidad del animal en ese lugar y a la persona que él encuentra como que le está desafiando o está entrando o violando su territorio, va a atacar. Eso es un problema. Y el otro es que no tenemos lugar, porque el predio de atrás del cementerio está prácticamente colapsado, tenés casi 170 animales ahí. Acá los caniles que tenemos nosotros están ocupados por actitud animal y no tenemos dónde colocarlo. O sea, nosotros los vamos y los retiramos. ¿Dónde los ponemos? Ese es un inconveniente. Ahora, pero digo, yo voy a lo siguiente. Más allá de que vos me estás dando el argumento de lo que ustedes no pueden hacer, o hasta dónde pueden llegar. Pero yo digo, lo que no deja de ser preocupante es que en cualquier momento alguien se va a caer, va a ocurrir un accidente y después, ¿de quién va a ser la responsabilidad final? Bueno, yo te entiendo por ese lado. Pero, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? No sé quién se irá a ser responsable. ¿Usted no puede ni buscarlo? Teníamos un vecino que iba enfrente a la terminal que los largaba. Bueno, después de varias veces de ir a hablar con él y demás, entendió, entró en razones, los deja adentro. De hecho, los tiene atados en la vereda, en la puerta de la casa. Sí. Salen hasta la puerta de la casa y llegan hasta ahí. Sí. Y ahí se meten para adentro. No salen afuera. No andan en la vereda ni en la calle. Bueno, algo logramos. Pero estos otros tres, cuatro, son de nadie porque los tiraron ahí. Y hay gente que va y les da de comer. Bueno, pero está bien. Pero, digo, ustedes no tienen ninguna herramienta como para decirle, mire, bueno, acá está este perro, nos dicen que lo alimenta usted, fulano de tal. Bueno, ¿se va a ser responsable? ¿Qué hacemos con esto? Porque, digo, yo siempre insisto lo mismo. Los animales no tienen la culpa. No, no, el animal no tiene la culpa. Y yo también entiendo que ustedes no tengan las herramientas necesarias. Pero también hay una realidad. Digo, alguien tiene que darle respuesta a la gente. Y en este caso, el primer lugar a uno donde puede recurrir es a ustedes a Bromatología. No sé, tratar de iniciar una campaña de alguien que quiera adoptarlos, de llevarlos momentáneamente al refugio, a ver si ahí pueden estar. Mirá, eso yo le he hablado con las proteccionistas. Ninguna proteccionista te va a dar un perro que muerda. Ni por territorialidad ni por nada. ¿Por qué? Porque vos adoptás el perro y corres el riesgo de que el día de mañana te muerda vos o a tu familia. Tenemos una ley provincial que impide la eutanasia si no es por enfermedad terminal. Sí. O sea que la perrera, como escuché que te estaba diciendo una oyente, lamentablemente no puede ir. Sí. Nos olvidemos. La otra sería llevarlo al refugio. El tema es que el refugio está colapsado de animales. Vos considera que son 150, 170 animales a cargo de una sola persona. Ok, pero digo, entonces, ¿no tenemos lugar? ¿Los dejamos que los perros sigan mordiendo todo lo que está pasando? ¿Que la gente se caiga? ¿Que un chico casi ayer lo atropelle un auto, etcétera? Bueno, yo voy a hablar con las proteccionistas a ver si me pueden dar una mano a ver qué es lo que me dicen que se puede hacer. ¿Por qué las proteccionistas y ellas lo hacen voluntariamente? En todo caso, digo, ustedes como municipio, más allá de con todos estos reparos, digo, en algún momento tienen que asumir una responsabilidad de decir, bueno, miren, nosotros hasta acá llegamos, esto es lo que podemos hacer, hacemos esto. Traten de buscar a ver quién es el que los alimenta, que se haga responsable, porque si los alimenta en la calle, que se los lleve a la casa, no que los perros sigan tirados ahí y que la gente sea víctima de todas estas situaciones. Y si no, tratar de buscarle un lugar, pero que sean ustedes, y no que recaiga sobre las proteccionistas, porque si no, en definitiva, las proteccionistas están haciendo el laburo por el cual, en todo caso, también debe el municipio como Estado, digamos, responder. Porque imaginate si yo busco por los temas de los accidentes de tránsito o una asociación que haga prevención. ¿Y qué culpa tiene si la dirección de tránsito del municipio no se hace cargo? Me parece que no va el camino por ahí. De hecho, hay una asociación que hace prevención. Bueno, pero vos bien lo acabás de decir, prevenir es una cosa, y articular o cumplir la función del Estado es otra, totalmente distinta. Para eso están ustedes, que son los funcionarios públicos. Bueno, y yo ahora te pregunto, ¿cómo hago para dividirme? Porque a mí me mandan animales a operar todos los días, ¿no? ¿Cómo puedo ir a dar una charla para concientizar en una escuela si estengo toda la mañana ocupada? Claro, pero ¿no es responsabilidad de la gente eso que lo tendrá que ver la municipalidad o vos lo tendrás que charlar con el Ejecutivo? Es que ya lo charlé y me dijeron que no se puede contratar más gente. Sí. ¿Entendés? Yo vengo hace un año y medio pidiendo un veterinario. Pero a ver, las campañas de prevención, me parece que hoy el problema no es tener una campaña de prevención, sino que hoy el problema es qué hacemos con esos animales que están ahí. Que escapa hasta una campaña de prevención. Porque, digo, vos podés prevenir marcando esto como un antecedente. Pero el problema lo tenés y hay que encontrarle una solución. El tema es que no sé si es una sola persona la que les da de comer. Ese es el problema. Y si son varias, ¿y cómo hago para intimarlos a cada uno a que se hagan cargo de los perros? Si ellos te dicen que no es de ellos. Sí. ¿Entendés? A ver, el problema es simple. El problema es el perro todo bien, todo lindo, todo bueno, mientras el perro no haga daño. Donde hace daño no es de nadie. Está en la calle. No, de vez en cuando, a veces le damos de comer, pero no siempre. ¿Qué aclaran? ¿Vos crees que si vos vas a la terminal y charlas con los vecinos no te van a decir quién es la persona que les da de comer? Me lo cuentan a mí. Por radio no te lo van a contar a vos si vas a tal lugar. Bueno, pasámelo después por privado. Así hablo con esa persona. Yo no te puedo pasar ningún nombre. Me parece que tu obligación como funcionario es ir y fijarte o tratar de hablar con la gente para ver quién es el responsable de los animales, quién los cuida, o al menos intentar tratar de armar un poco la historia y saber qué pasa. Porque, digo, si no con esa respuesta los perros van a seguir estando ahí. Ajá, bueno, yo te planteo la otra. La persona que les da de comer no se hace cargo. Sí. ¿Dónde los pongo? ¿Qué los hago? ¿Y entonces? Y ese es el tema. Pero entonces ustedes están limitados en cuanto a lo que pueden hacer. Y sí, si eso es lo que te estoy tratando de hacer entender. A ver, no podemos, no sabemos quién es el cliente. Pero yo no puedo creer que un área de la municipalidad esté limitada a poder hacer determinadas cosas con su trabajo. Una cosa es que vos me digas que no lo podés llevar porque no lo vas a tener vos adentro de tu oficina, el animal, todo bien. Pero, digo, no me pueden decir que no tienen o que se encuentran limitados con algo cuando, digo, deben ser, porque si no, digamos, estamos medio como al horno si se encuentran limitados para hacer determinadas cosas cuando son situaciones límites. Porque, a ver, no todos los días tenés un problema de estos. Que hay perros en un determinado lugar que muerden y atacan a la gente. Que no viene de hoy, no empezó hoy esto con lo que declaró esta vecina. Esto viene de hace rato. No, no es un solo lugar. Son cinco lugares puntuales en Varadero. Y lo hablé con María Laura Leodat y no le pudimos encontrar solución hasta ahora. Por eso que te estoy diciendo, no es un solo lugar. No son tres o cuatro animales solamente. ¿Entendés? Porque la señora del refugio está colapsada, no tenemos lugar donde ubicarlo y donde los ponemos. Ese es el problema. ¿Entendés cómo viene el...? Sí, pero no se trata de una cuestión de que yo te entienda o no qué es lo que se puede hacer o cómo viene el tema con el refugio y demás. Yo lo que digo que hoy ustedes tienen, y lo digo abiertamente, el problema hoy es que los perros están en la calle. Por ende, la responsabilidad a ustedes no les escapa. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Salir a juntar todos los perros que hay en la calle en Varadero? ¿Cómo salir a juntar todos los perros que hay en la calle en Varadero? Claro, lo que vos me decís es, todo perro callejero vagabundo lo tendríamos que atrapar y ponerlo no sé en dónde. Sobre todo si muerde. Yo sabés qué es lo que siento, Heraldo, que en determinadas circunstancias es como que se lavan las manos. A ver, yo no me lavo las manos, voy y hablo con la gente, pero... Porque yo no te puedo dar la solución yo. Yo hoy te estoy trasladando una inquietud de un problema que puntualmente hizo saber una vecina públicamente. Porque si no, imaginate que digo voy yo y, no sé, me pongo un guardapolvo blanco y me pongo yo en bromatología, qué sé yo. Y no digo que yo soy el sábelo todo. A ver, como quiera, querés venir, no hay problema. No, a ver, no hay inconveniente. Heraldo, no se trata justamente de eso. Me parece que estamos encaminando la conversación para dos puntos totalmente distintos. Yo lo que digo es que ustedes hoy tienen una función. Son bromatología e higiene. Esto es un problema bromatológico porque si la persona va al hospital y lo revisan, ¿a quién van a llamar por los perros que lo mordieron? A nadie porque no llaman a nadie. ¿Vos sabés que últimamente del hospital... Bueno, no, entonces ustedes tienen un problema tremendo de desorganización. Yo te cuento, del hospital la gente viene sin planilla de denuncia de antirrábica y viene a hacer la denuncia porque se enteró por un vecino o por un amigo, por alguien que tuvo una situación similar y la viene a hacer acá? No, bueno. Yo, la verdad que entonces con esta respuesta lo único que puedo decirle a la gente es que, bueno, no sé, que se cuide de los perros de la terminal, qué sé yo. Ya te digo, son cuatro o cinco puntos de grupos de perros que están en ciertos lugares, que hay gente que les da de comer y que la gente esa no se hace responsable. Estuve discutiendo con una señora durante una semana que fui a observar el perro porque había mordido a otra señora, lo que me alegaba era que la vecina de enfrente se había mudado, había dejado el perro en la calle, ella le construyó una casita, de vez en cuando le daba de comer, pero no era de ella el perro. Pero a ella no dejaba entrar a nadie a la casa de ella, yo le pregunté, le pedí por favor, le expliqué, de todas las formas posibles durante una semana estuve tratando de hacerle entender que el perro consideraba la casa de ella como su propiedad, que lo metiera dentro o que tuviera resguardo con el perro, que tratara que no mordiera. No hubo respuesta. Sí. Entonces, ¿qué hago con esos perros? Ya te digo, ¿es complicado? La verdad que no, no, no. Con todas estas respuestas, me preocupa aún más la situación. Pero me preocupa aún más, ¿eh? Y te lo digo con el conocimiento que nos tenemos y demás, me preocupa aún más la situación. Un problema cultural. Porque me da la sensación de como que nadie se hace responsable. Como que la situación pasa por otro lado y como que el problema está en un lugar... ¿Se cortó? A ver, vamos a restablecer la comunicación. Como que el problema está en un lugar y pasa de un lugar a otro y si no es una oficina en la municipalidad es otra. Y si entiendo que trabaje solo y demás, pero bueno, digo, cada uno cuando asume una responsabilidad y tiene un cargo público debe dar respuesta a lo que la gente o a la comunidad demanda. Hoy el problema está y al problema hay que encontrarle una solución. Al problema hay que encontrarle una solución. Porque digo, si no con ese criterio, ¿qué vamos a terminar haciendo? Dejando que la gente siga en peligro con los animales. Sí, sí, obviamente. Hay que, como decís vos, evitar el problema. De hecho acá algunos vecinos nos dicen que, por ejemplo, la semana anterior tuvieron que comprar anestesia ellos para poder hacer castraciones. Bueno, pero yo a lo que voy es a lo siguiente. Digo, si no saben qué hacer con un perro, no tienen una solución para un perro que está en la calle mordiendo a la gente, no me quiero imaginar en otras cosas. No me quiero imaginar en otras cosas. Eso es lo que hoy me estoy preguntando. Y lo que la misma gente también se está preguntando con respecto a esto. Heraldo, ¿se cortó? Sí, se había cortado. Lo que me pregunto es esto. Digo, si no tienen hoy una solución para esto, no me quiero imaginar en otras cosas. Ay, bueno, tiene un problema con el teléfono, me parece, ¿no? Sí. Con la línea telefónica. Está María José también, ¿no? En línea, María José. Sí, Dani, lo decí. Bueno, ¿estabas escuchando? Estaba escuchando, sí. La verdad... ¿Qué pensás? Una vergüenza. Vergüenza. La verdad me da vergüenza. No entiendo que no puedan hacer nada. No entiendo que no puedan hacer nada. La verdad me da vergüenza. Vergüenza de este paradero que no se ponga... O sea, son funcionarios. Si estás trabajando ahí, tenés que, a los vecinos, al que te pida una ayuda a lo que le está pasando, darle una respuesta coherente. No podés decir que no puedas hacer nada. Son cinco puntos que te dijo que hay perros. Bueno, no sé. Fíjate. Algo se puede hacer o tenemos que salir los vecinos. Pues fíjate si mi hijo se caía, se quebraba o algo. ¿Qué tengo que salir yo? ¿A matar el perro? Me van a decir, esta loca salió, mató un perro y voy a terminar presa, pues me voy a matar un perro. O una denuncia, ¿entendés? A eso es a lo que voy. Que fue... O sea, no fue un accidente grave ni nada. O sea, ya te digo, vengo yo en la moto, tenés que parar, tengo que esperar que el perro se le ocurra dejar de torearme o bajarme la moto, parar la moto y después poder cruzar el semáforo. La verdad, una vergüenza. Una vergüenza. La verdad, me siento indignada. Yo pensé que iba a tener alguna respuesta coherente y la verdad no. No te puedo creer con lo que escuché. Digamos, yo más que ponerle los testimonios en el aire no puedo hacer, digo, no... Sí, no, yo te agradezco de corazón porque la verdad, siempre que necesité algo me contestaste, pero no pensé que un funcionario fuese a decir eso. O sea, estamos a... Arreglense, si te muerde, te muerde. No sé, si te tira al piso, te quebrá, te matá, anda a reclamarle a Mongocho, no sé. Arréglatela sola. No sé. La verdad, no, no... Una vergüenza terrible. Decepción, siento. La verdad que decepción. A ver, espérame, María José. Heraldo. Sí. Pues no, ahí está la vecina que... No sé si la estabas escuchando. Sí, 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 la estaba escuchando. ¿Y qué le decimos a la vecina? Y que me deje ver cómo lo podemos solucionar. Voy a hablar con quien corresponda arriba, a ver qué solución le podemos dar lo antes posible, pero no sé cuánto va a tardar. Sí, por lo menos esos perros que están en la terminal, es un peligro terrible. No sé si usted ha pasado... Sí, 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 yo he pasado, inclusive había uno negro con blanco que era de una gomería ahí cercana, que lo soltaban, y había mordido a una persona, fui, hablé, les expliqué cuáles eran los riesgos y demás, y ahora al menos lo tienen atado en el fondo de la gomería. Claro. Pero no es, no es, a ver, lo que yo le estaba diciendo a Danilo, no es uno solo el vecino que no colabora, son varios. Claro. Y el problema es que los perros toman ese terreno como propio, porque están ahí desde hace años, y no es de ahora el problema, y bueno, déjeme que voy a hablar con quien corresponda, a ver si arriba, a mis superiores, a ver si podemos darle una solución. Bueno, esperemos que sí, espero tener una respuesta favorable y no tener que, o que pase un accidente, o me muerda a mí, y salir con un palo a matar el perro, porque puedan decir, la loca esta salió a matar el perro. Es que, bueno, a ver, lamentablemente, para la solución terminal que sería eso, está prohibida. Claro, y bueno, sí, pero ¿qué hacemos entonces? Entonces, nosotros, volvemos a lo mismo, cuando promulgaron esa ley, lamentablemente no se dieron cuenta de las consecuencias que podía llegar a tener, porque con la castración sola, yo llevo 7.000 y pico de animales operados en 6 años y 8 meses, 9 meses, no alcanza. Sí, no, yo te entiendo, yo tengo una perra, la tengo castrada, y tengo un perro, y lo tengo atado, los perros los tengo en mi casa adentro. Yo entiendo que cada cual tiene que hacerse responsable de sus perros, pero si están en la calle, y estamos todos en peligro, ahí en la esquina de la terminal, porque vivimos del otro lado de la vía, tenemos que recurrir a ustedes, porque otras no nos quedan, no podemos ir nosotros a agarrar al perro, atarlo en un palito, o matar el perro nosotros. Por eso yo hablé con Danilo, le etiqueté a la intendente a ver si se puede hacer algo, porque, o sea, tienen que hacerse cargo ustedes, no podemos nosotros los vecinos hacerlo. O sea, porque no nos corresponde, porque no son míos, si no, yo ya lo hubiese hecho yo si fuese mi perro. Está bien, todos no estamos educados iguales. No, no, por supuesto, como yo le decía a Danilo, es un problema cultural, lamentablemente. Exactamente. Porque lo largamos a la calle y después que el perrito se las arregle, y que paga las consecuencias, es un tercero. Claro. Lamentablemente es así. Sí. Pero déjeme que voy a ver cómo lo podemos solucionar. Bueno. Bueno, ya le digo, son cinco lugares puntuales en Varadero que tenemos ese problema, de perros que muerden. Claro. Por vecinos que cuando uno va y habla, y habla en buenos términos, no como era antes que se hablaba un poco más en malos términos, el vecino dice, no, no es mío, es de la vecina o es de fulana que se mudó, se fue, lo dejó acá, el perro no me lo puedo sacar de encima, y ¿quién le debe comer? Ah, le doy yo a veces. Claro. Cosa que no le digan, si le da a usted siempre, el perro se considera que usted es su dueño. Entonces, no, yo le doy a veces, a veces le da el de acá enfrente, a veces le da el de acá a la vuelta. Es un problema, digamos, es un problema cultural. Vamos a, voy a hablar con quien corresponde a ver qué solución le podemos encontrar a esto. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Geraldo, María José, gracias a los dos. Gracias, Danilo. Lo único que espero, con este compromiso que has asumido también, Geraldo, que el lunes podamos decir, bueno, Bogló lo cumplió con lo que dijo. Y yo voy a tratar de hacer todo lo posible, pero ya te digo, vamos a ver qué solución le podemos encontrar lo más inmediata posible, ¿eh? Gracias. No, gracias a vos. Gracias, María José, también, ¿eh? Gracias, Danilo. Hasta luego. Eh...